ay que pedo carnos como estan? aqui comentando de se matergurus matergurus recent revenge guys como se diga vamos a jugar este este jueguito apenas lo compre de hecho tiene una semana que lo compre este no lo he jugado sinceramente esto tiene acción de google automáticamente por favor no sale el juego ni apagado con salen mientras que el indicador de google esta en pantalla sin pedos vamos a historia nuevo juego sinceramente este de matergurus nunca los he jugado modo normal tutelio el jugador pues si de hecho si de hecho no se si de quien es ok supongo que le debo la baja de la musica vibracion camara no se hace video no 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 musica ahhhh hey ya saben que era musica para que no haga no los pedos tocopi'lader okey Para la carrera de ninches Ok Ay miren A huevo Incluso puedes destacar el movimiento En la carrera Ok 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 Ahora haré Que buen pedo A la verga Esto que es Ok Ay miren que buen pedo Ataca rápido Brinco Eh Que hago con este puto Pinche espadachín Dame huevos No es cierto Esto es algo que Dejenme En serio De abajo Puta Con razón Ok Ahí está Ok Ok Ahora Reyes un diagnóstico básico Con ventaja Intentemos neutralizar Los enemigos que aparezcan Ok Ah que pedo Y como pongo defensa Ah que pedo Con esta pinche Masacre ¿En serio? ¿En serio? Esto apenas me lo dices Cabrón Detenas Stacks Ejecutando Otros Ok Apenas me lo dices Este cabrón Ok Atrato Asumir Acer que como Ok Disculpen por el tutorial Pero No tengo que No tengo que hacer Carneres Ok Pinche Ninja Samurai Combinación Robótico También pinche Loco Supongo Que pasaría La misión Pero bueno Espero que Este Super Chido Este Este Va a ser Serio Que voy a Realizar Mientras Bueno En lugar De Terminator Porque pinche Juego Peto Vaya madres Pinche Juego Ok Estoy En eso Osea Pinche Juego Mamó No se Por que Este Ya no Dejo De funcionar Así De huevos Este Pero bueno Tengo Tengo Otros Este Este Tengo Tengo Otros Para reempresar Hoy Ok Pero bueno Tengo un poquito De sueñito Ya debo Empezar A estudiar Ingreso Otra vez Porque Es lo que Más Te falta Sinceramente Eh Eh Ah que pedo Ah que me pedo Ah no miren Si puedo Se quitar Esto No Más Es que RT Ah no miren Que pedo Con ese Pinche Exagerado No No Tengo Que Ok Que pedo Ahora putos Ahora Un pinche Salsitas Ah No Mamen Ah pinche Mosca Déjeme Déjeme En paz Ah la Verga Ah la Madre Pues Cuántos Son Y Era Que Pinche Mosca Que me Dejes En paz Ah la Verga Y Luego Ok Y Luego Como Cruzo Para Ya Oh Vaya Era Bastante Fácil Diego Bastante Lógico Que pedo Con los Samurai Que pedo Con los Robux Que pedo Con eso Ok Este juego Me va a gustar Está bien Pinche Pasado De Heranza ¿Qué pedo Que pedo Con Ay, eso no se avare Ok ¿Qué pedo? Ok, si me doblé de romper Me mataré con ese, güey Vergas Ok Ok Ahora el puto No mames Ah, qué putazo Pues así de huevos No así de huevos, no le voy a decir ni madres Vergas No mames Quédate quieto, cabrón Que te quedes quieto, hijo de la verga No, 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 no Ah, puta mosca, que me dejas en paz No, güey No, 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 no No, 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 no pinche goxil a nivel chafa ok y como como te chingo pinche goxil a nivel a huevo ya esta mamando tu patita no te muevas a huevo ahí esta el sello wey si sigues saltando con esa pata vas a mamar ahí esta no 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 puta madre quédate quieto quédate quieto quédate quieto nigga que te quiere hacer un pedicure enserio cabron te quiere hacer un pinche pedicure no seas no seas nigga andere acepta un pinche pedicure ja pendejo acercate ok pero tranquilo nigga en serio que tienes tu esto es esta patita en la que tengo que hacer su pinche pedicure ok ok no te pases enserio cabron no estes mamando ah que rietazo rietazo ok ok a huevo a ver no mames No, 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 no. Atíñale, puños, atíñale, atíñale. Ah, qué putazo. No, 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 no. ¡Te vergas! ¡Vergas! ¡Me va a chingar este cabrón! ¡Oh! ¡Todo era puto! ¡Oh! ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre! ¡Ah! ¡Está bien, mamá! ¡Ere este cabrón! ¡Ay! ¡Qué hago! ¡Uy! ¡Ay! ¡Será mamarón con eso! ¿Será tiempo? ¿Siete minutos? Bueno, Karen, yo creo que... Aquí me quedo... Este... Pues... ¡Nos vemos en el siguiente video!